¿Cómo es posible que una madre deje morir a su hijo por una estúpida decisión como esta? A nadie en el mundo más que a mí le duele esto, pero no voy a permitir que un inocente muera para salvar a mi hijo. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaime, estás demandando a Abby. Así es, doctora. Abby es tu esposa, ¿correcto? Es mi esposa, correcto. Bueno, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora, yo vengo a demandar a mi esposa y por la cantidad de 30 mil dólares y un permiso para poder sacar a mi hijo del país y a la vez el divorcio. ¿También el divorcio? También el divorcio, señor. Ok, 30 mil dólares, divorcio y permiso para sacar al niño del país. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene 17 años, doctora. 17 años. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Tenemos más de 20 años casados. Ok, 20 plus. Explícame los hechos del caso, por favor. Ok, doctora, yo estoy demandando a mi esposa porque realmente tiene una, no sé, una decisión que no estoy conforme. Ok, el problema es que tenemos un hijo de 17 años, ¿verdad? ¿Este es el único hijo de ustedes? Tenemos el único hijo que tenemos en común. Ok. Ok, doctora, tenemos a ese hijo de 17 años. Hace cinco años atrás, mi hijo estaba jugando, estaba jugando y de repente cayó, cayó y pues nos asustamos. A mí me afectó mucho, como a mí, como a ella también nos afectó. Entonces, lo que hicimos fue llevarla, llevarlo a la clínica, hacer los estudios y todo. Y desgraciadamente el doctor nos dio una, una decisión bien fea que yo tengo en el momento. Yo lo siento ese dolor, ese dolor tan feo que mi hijo esté pasando esto. Ajá, le trataron una enfermedad de crecimiento del corazón. Ok. Ok. El doctor nos explicó, esa enfermedad, el corazón que tenemos todos es como un puño. Y a él le está creciendo lo doble de un puño, o sea, das cuenta que dos puños a la vez. Bueno, ¿y cuál es la solución? Ok, doctora, la solución es que realmente, le voy a contar, es operarlo, darle una donación. Un trasplante del corazón. Un trasplante del corazón. Ok. Ajá, un trasplante del corazón. Hablamos todo, metimos información, papeleo en varias clínicas de aquí. Para ponerlo en la lista de espera. En la lista de espera. Ok. Y en el momento, doctora. Y de esto hace cinco años. Hace cinco años. Ok, ok. Hace cinco años pasó eso. O sea, estamos hablando cinco años atrás. Exacto, que el tiempo todavía está corriendo. Y el tiempo todavía no hay ni una, ni una información, ni una solución. O sea, nadie ha donado corazón para el muchacho. Nadie, no he encontrado ese corazón aquí para poder salvar la vida de mi hijo, doctora. Ok, entonces, ¿qué pasó? Lo que hice, allá en México, tenemos familiares como yo y yo. Nos están ayudando, nos ayudaron, metieron información, metimos información, papeleo a varias clínicas. Ok. Nos metimos, en menos de una semana me hablaron. Oye, que fuéramos para allá para hacerles estudios, para poder darles lo que está pasando. Pero porque habían encontrado un donante. Es un donante, pero antes de eso, fuimos, hicimos y me dijeron, aquí es para donar al corazón. No te voy a dar dinero para que vayas a México a matar a otra persona. Yo no estoy matando a nadie. No lo voy a hacer. Doctora, lo único que quiero es salvar a mi hijo. ¿Cómo que a matar a otra persona? Yo no entiendo. Exacto, eso es lo único que quiero, doctora, es salvar a mi hijo. Es lo único, es lo único que tengo en mi vida. Están matando gente para sacar el corazón que lo van a matar a tu hijo. Abby, espérate un momento. Déjame ver si yo entiendo lo que me está tratando de decir Jaime. ¿Qué te dijeron en la clínica de México? ¿Cuánto tienes que pagar? Son 30 mil dólares lo que tengo que pagar para poder donar ese corazón, que le donen ese corazón para poder salvar a mi hijo, doctora. Son 30 mil dólares. No te lo voy a dar. ¿Pero de dónde va a salir el corazón? Es mi pregunta. De una persona que ellos matan, doctora. Doctora, es que... De ahí sale el corazón. O sea, que van a asesinar a alguien... Sí, doctora. ...para darle un corazón a tu hijo. Sí, doctora, y él lo sabe. No, doctora, realmente no es así. ¿Ya estás haciendo qué c***o que está pasando? Doctora, realmente, sea que maten, no maten, se lo van a la otra persona. Escuche eso, doctora. Lo que queremos es salvar... Es que yo no entiendo cómo no tiene corazones... O sea, me estás diciendo... A ti no te interesa si matan a una persona. No, doctora, a mí no me interesa. Mientras que le den un corazón a tu hijo. A mi hijo. Lo que quiero es salvar a mi hijo, doctora. A ti no te importan las consecuencias morales... No me importa. ...las decisiones éticas, que si muere alguien o no a ti no te interesa. ¿Tú lo que quieres es salvarle? No me interesa lo que quiero es salvar a mi hijo. Ya, perfecto. ¿Cómo responde, Javi? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi nombre es Javi. Le voy a explicar por qué yo no le puedo dar el dinero a este hombre, doctora. Yo soy de Ciudad Juárez. A mí me secuestraron, doctora, cuando yo tenía 13 años. ¿13? Sí, doctora. Junto con mi hermana. Y nos tuvieron secuestradas en una clínica, doctora. Y habían como 60 personas allí. De esos 60, ellos todos los días, doctora, eran personas vestidas de blanco. Nos sacaban sangre, nos hacían estudios. Nos daban de comer muy bien. Nos alimentaban bien, pero nos tenían amarrados a una cama. Y nos sacaban sangre constante y nos drogaban, doctora. Yo entré, despertaba, solo a comer. Y me hacían muchos estudios. Mi hermana estaba a mi lado. Y un día desperté y ya no estaba, doctora. Yo escuché cuando alguien dijo, necesitamos un donante positivo de sangre. Y se llevaron a mi hermana, doctora. Yo estuve ahí secuestrada como seis meses. Doctora, eso es un pasado. No, un momento, un momento. Un pasado, lo que queremos es salvar a mí. No, doctora. Un momento, un momento. No desestimes el pasado tan sencillo. El presente es parte de lo que es hoy por el pasado que hemos vivido. O sea, que no podemos ignorar el pasado así como si no fuera nada. Otra persona. Déjame hacer un corto receso para que me expliques a la vuelta cómo saliste de este secuestro. Ok. Regresamos después de este corto receso. Jaime y Abby tienen más de 20 años de matrimonio. Sí, doctora. Sólo tienen un hijo que tiene 17 años de edad. Jaime está aquí hoy demandando a su esposa. Él quiere el divorcio. Quiere la suma de 30 mil dólares que ella está reteniendo, fondos matrimoniales. Y quiere un permiso para poder llevar al niño a México para recibir un trasplante de corazón. La esposa se niega porque ella alega que ese corazón va a venir de alguien que aún está vivo. Cuando llegue, va a estar muerto. Y a quien van a asesinar para extraerle ese órgano y dárselo a su hijo. Y ella no puede permitir esto. El conflicto moral de ella no le permite aceptar esto. De hecho, ella y su hermana fueron víctimas de secuestro en Ciudad Juárez. Cuando ella tenía 13 años de edad. La secuestraron a ella, la hermana. La metieron en una clínica. La trataban como conejillo de India, endrogada y haciéndole exámenes todo el tiempo. Tu hermana un buen día desaparece. Sí, doctora. ¿Qué se hizo de tu hermana? Bueno, le cuento, doctora. Nos rescataron. Y por eso le digo que él lo sabe mejor que nadie. Él fue una de las personas que nos rescataron. Así fue como nos conocimos. Él fue uno de los rescatistas. Me ayudó mucho. Nos conocimos. Nos apoyamos. A los dos meses de yo salir de esa clínica, encontraron el cuerpo de mi hermana. Y no tenía ni un órgano, doctora. Le había sacado todos los órganos. Pero a ti, ¿a ti qué te da idea de que nuestro hijo va a ser el mismo? Eso van a ser todavía. ¿Avi qué edad tenía tu hermana? Mi hermana tenía 16. Y eran varios. Fueron muchas personas aparecidas. De 60 personas solo salimos 23, doctora. De 60 personas en un lugar. Y eso era entrear personas. Y déjame preguntarte, aparentemente no es que te saquen un órgano a la vez y te dejan vivo. Aparentemente te asesinan. Había gente que corría con la suerte que le quitaran un órgano y lo dejaran libre porque nomás para un órgano servía. Pero hay personas bien saludables que le sirve todo, doctora. Y se lo sacan y hay un, lo que se llama, es un narcotráfico de drogas. No, doctora, yo no puedo hacer eso. Ahora vas a cargar en tu conciencia. Ese corazón es donante, ese corazón de un accidente, doctora. Abby, ¿tú tienes un testigo? Sí, doctora, yo tengo un testigo. Es realmente sádico, es criminal pensar que están matando a niños inocentes para sacarle todos sus órganos. Y luego venderlos como si fuera, yo no sé, vaso. Es la vida de nuestro hijo, doctora. Buenas tardes. Su nombre. Miriam. Miriam. Yo soy amiga de la infancia de Abby y yo vengo, estoy totalmente en desacuerdo de esto. Se me hace algo muy inhumano. Entiendo el dolor del padre, entiendo lo que está pasando, pero desafortunadamente, nosotras vivimos esto de la infancia. Nosotros vimos esto. Me hice periodista. Ahora he estudiado el caso. Hay colegas míos en este momento secuestrados. Si yo me encuentro aquí es solamente por el amor a ella, a mi ahijado, por eso estoy en este lugar. Pero la verdad, esto es un delito. Usted sabe que esto es un delito. No parece que le tengas amor. Al contrario, nomás me dices a meterle ideas. También quiero hablar contigo. Los mismos periodistas están autocensurando. Sí. Por miedo a sus vidas. Claro, le digo, para que yo esté aquí parada, de veras, de veras, es porque los quiero mucho. No es, yo no estoy, no quiero meter las manos a que decidan, pero la verdad, esto es inhumano. Y está pasando en cadera, uno tras otro, tras otro caso. Tras el dolor, toman malas decisiones. Salvaje. Salvaje. Totalmente. Totalmente. Un mato salvaje. Ok. ¿Usted tiene testigos? Claro, traigo testigo. Tiene un testigo. Un testigo. Un testigo. Pásame el primer testigo, el demandante, por favor. Este es el colmo, doctora. No, el colmo, que tú pienses eso. No entiendo. Estábamos de acuerdo. Es que esto es una situación complicada. Están hablando de la vida de su único hijo. Es exacto, doctora. Yo comprendo la desesperación y el dilema que existe entre ustedes. Ya tenemos meses así, meses peleando por eso, doctora. Yo nunca quiero salvar a mi hijo. Yo pienso que tú tienes otros valores. Yo tengo fe, doctora. Y tienes... Exacto. Él aquí se va a salvar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Soledad. Soledad. ¿Y usted quién es, Soledad? Yo soy la mamá de Abby. El colmo madre. Pero has venido apoyando a tu yerno. Sí, vengo a apoyar a mi yerno porque es mi único nieto. Y yo no lo quiero perder. Pero si ya perdiste a tu hija... Escucha a tu mamá. Escúchala. Escúchala. Siéntelo. Yo ya perdí una hija y es un dolor muy grande. Venga acá. Venga acá. Mira lo que has hecho. Nada. Tú lo que has provocado. Usted perdió una hija de 16 años en manos de criminales. Sí. Que la tasajearon para robarle sus órganos. Sí, doctora. Y usted ahora propone que su nieto se salve con la vida de otra criatura. Pero es mi único nieto. Y lo quiero con todo mi corazón. Pero y la otra criatura que tiene una abuelita también y una madre. Y es un niño. ¿Cómo usted puede comprometer sus valores de esa manera? Es que es mi nieto. Y es mi dolor de abuela. Que yo no quiero pensar en los demás. Soy un poco egoísta, pero no quiero pensar en los demás. Es mi nieto y es mi único nieto. Ella es mi única hija. Y es lo único que yo tengo. Yo no quiero perderlo de nuevo. ¿Qué poca fe tenemos en Dios? Yo tengo. Doctora, es que no es la fe. Es que ya se fue. La fe ya se fue, doctora. Lo que queremos es que nos tuviese, doctora. Yo lo único que quiero ya es terminar esto. ¿Vas a estar asesinado? Tú viniste a que lo que quiero es... ¿Su hijo vino? Sí, vino. ¿Sí vino? ¿Qué? Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Conocemos al chico. Hablamos con nuestros expertos. Y hacemos una decisión en este caso. En este momento de mi vida, y lo que nos conocemos ustedes y yo, debe ser bastante obvio. Revisamos enseguida. Continuamos con uno de los dilemas más complejos en la vida. ¿Qué hacemos cuando tenemos un hijo enfermo? En una situación terminal. El hijo de esta pareja tiene 17 años de edad. Es el único hijo. Tiene una enfermedad de corazón. Necesita un trasplante. Ha estado en lista de espera por los últimos dos años aquí en Estados Unidos. Sin suerte. El padre ha conseguido un corazón en México. Le cuesta 30 mil dólares. A él no le importa ni de dónde viene el corazón. No le interesa. No lo quiere ni pensar. Él está aquí hoy demandando a su esposa. Pide el divorcio. Dame el dinero. Yo me llevo al niño. No importa lo que pase. Y la esposa dice no. El corazón de mi hijo no puede ser el corazón de un niño a quien asesinen. Ella y su hermana fueron víctimas de un secuestro en Juárez. Un secuestro cuya intención era extraerle sus órganos para venderlos. Ella sobrevivió. Su hermana no tuvo la misma suerte. A los 16 años apareció muerta sin un órgano en su cuerpo. Y aquí estamos con el dilema. Un padre que no le interesa de dónde venga el corazón. Y una madre cuya conciencia no permite que el corazón venga del pecho de un niño. Víctima de secuestros y de tráfico de órganos. No, doctora, es que no sabemos si es el secuestro. Vamos a conocer a Alejandro. Por favor. Y que pase con nuestros expertos el doctor Irizarry y el profesor Daniel Álvarez. Velo, vea a nuestro hijo cómo viene. Velo, no te siente ese dolor. No te da. Eh, 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 por favor. Esto está de más. Estos comentarios van de más. Hola, Luis. Hola. Tranquilo. Tranquilo. Ven, éndate aquí conmigo un rato, ven. Ven. Éndate aquí. No te da lástima. Claro que me da mal. No lo quieres. Por favor, no. A ver, señor, yo no entiendo a los seres humanos. ¿Cómo se ponen a hacer estos comentarios? Aquí no cabe duda que todos ustedes aman a este chico. A mí no me cabe duda, todos lo aman. Es un niño de 17 años, es el único hijo de ustedes. ¿Cómo no lo van a amar? Lo aman, lo sé. Sí, pero no nos podemos poner a reclamar. ¿O qué? Doctora. A ver, dime. Por favor, le suplico que me salve la vida, doctora. ¿Yo? Sí. Por favor, quiero que le conceda la demanda a mi padre, por favor. Por favor. Y tú vas a poder vivir el resto de tu vida sabiendo que quizás tu corazón vino de un chico de 8 años, de 5 años, de 6, que no tenía nada, simplemente que fue víctima de un atroz homicidio para extraerle su corazoncito y dártelo a ti. Doctora, pero tú puedes vivir, o sea, tu conciencia te permite vivir pensando que de ahí vino tu corazón. No, doctor, pero no sabemos que algo pasó, no sabemos que se vino de un masacre o algo bróstico así. Sí, doctora, pudo haber sido de un accidente, algo bueno, de una tragedia, a madre. Si fuera de un accidente yo no tuviera problema. El problema es cómo comprobamos. Es que realmente es así, doctora. Él más que nada sabe. Momento, momento. ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a ser el corazón de un accidente? Oye, aquí ante todo, él padece de corazón. Aquí hay que mantener la calma ante todo. ¿Verdad, doctor? Que es buena idea. Ciertamente. Siempre mantener una ecuanimidad, tranquilidad. Por favor, doctora, quiero que me salve. Les implico que me salve la vida, doctora. Tenemos esa oportunidad. Oye, ¿cómo es tu relación con tu madre? Fantástica, fantástica. Hasta, bueno, hasta ahora que se le ocurrió algo en la mente. Como que le tiene tramo o algo, no sé por qué. ¿Por qué no me quiere dejar? Si tenemos esa oportunidad, doctora. Él no sabe, él no sabe tu historia. No, doctora. Él no sabe tu historia. No, doctora. ¿Por qué nunca se la has compartido? Porque yo he querido borrar eso como que no ha pasado. No, pero no, pero yo creo que es tan justo que tú, aquí no lo vamos a hacer. Pero yo quiero, yo quiero que tú le cuentes la historia a tu hijo. No importa, yo creo que es justo que él la sepa. Yo creo que él tenga fe en Dios. ¿Usted no cree que es buena idea? ¿Qué tiene él? Cuénteme qué tiene él en el corazón. Él tiene una hipertrofia, ¿verdad? Él tiene una cardiomepatía hipertrófica. El corazón de él ha crecido de una manera significativa. Tanto así que no está bombeando bien la cantidad de sangre que él necesita para poder continuar siendo un atleta. Doctor, yo pensaba que lo del corazón se había adelantado tanto. Que no solamente hacen trasplante de corazón, pero a corazones artificiales, clonación. No estamos ahí ya. Estamos ahí ya, pero eso todavía está muy al principio. O sea, aún así la lista para los corazones artificiales que no son tan fáciles de obtener, son muchísimos más caros y también así hay una lista enorme también para esos corazones. Estamos cerca. Ahora hablemos de este tipo de situación, de actividad que está ocurriendo con tanta frecuencia. No es desagarrador ver la historia. Veo la ambigüedad moral de cierta manera. Entiendo al padre, entiendo a la madre, entiendo al muchacho. La vida nos llama, nos aferramos a la vida y entiendo por qué él quiere esto. Pero me parece a mí que esto es una cosa moralmente tan... Es un delito moral tan grande, doctora, que tengo que exponerme del lado de la madre aquí. Los seres humanos no somos instrumentos para ser usados. Tienen dignidad. La religión y la moral están de acuerdo con eso. Y me parece a mí que es una degradación no solamente de la víctima, pero de nosotros mismos. Si aceptamos es ser complícito con este crimen. Porque ahora este corazón viene. Yo sé. Pero ¿sabe quién viene? Otro niño va a ser ya llevado a la muerte. Porque donde hay demanda, hay que suplir la demanda. Esto es una familia decente. Y la decencia no da espacio para nada así. Mira lo que te voy a decir. Ven. Ven. Ven conmigo. Ven. Ven conmigo. Mira. Esto no es momento ni de divorcio, ni de guerra, ni de separación. Esto es un momento de unión familiar, de fe. De fuerza, de unión, de aceptación, de esperanza, de fe. De eso es este momento. Te lo llevo todo. Y te ordeno que sigas aquí luchando por tu familia hasta que Dios quiera. Así es. Y se va a salvar si Dios quiere. Y si Dios no quiere, le pedimos entonces resignación para aceptar. Doctor. Pero hay que tener fe. Va a aparecer ese corazón, pero apropiado. He dicho, caso es cerrado. Señor. Y si Dios no quiere, le pedimos ellos. Y si Dios no quiere, le pedimos entonces estará. Y si Dios no quiere.